Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus ideas. Hoy vamos a estar haciendo un video muy diferente a todo lo que hago. Si, algunos tengo haciendo recetas de medicina, pero hoy les voy a hacer uno que si me ha funcionado a mi. Se preguntarán por qué tiene una cebolla y morada y un cuchillo. Es porque vamos a estar haciendo, miren, yo estaba bien pelona y miren, me daba hasta pena que ponerme así de cerca de la cámara porque bien pelona, pero una amiga mía me vio y me dice, ay, me dice, usted está bien pelona, me dice, es que hasta pena me dio y ya me dijo que es lo que ella hace. Tiene un pelo bien hermoso, bien lindo, lindo el pelo que ella tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya me comentó, entonces yo voy a estarlo haciendo. Miren, yo tengo aquí dos champú, miren. Voy a estar abriendo este. Este yo ya lo tengo preparado, por eso es que lo estoy haciendo, lo estoy mostrando. Miren, si hace bien moradito. Aquí yo le voy a estar poniendo, pasándole champú a este, miren, porque, miren, porque si no, no le va a caber la cebolla que le voy a poner. Miren, le estoy diciendo para que ustedes lo hagan en sus casas. A mí me ha funcionado. Miren, estaba bien pelona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este champú le vamos a estar poniendo lo que es cebolla morada. Yo, pues, es, des, es, pues, es, ¿cómo se dice? Bueno, fui solo por la cebolla, hoy a Walmart. Miren. Vamos a estar echando así, miren. Esto se le va a deshacer. En 15 días usted comienza a ponérsela. Lo agita, porque esto ya va a estar deshecho la cebolla, y le va a quedar bien moradito el champú. Miren, yo se la puse a esa, pero yo no quería hacer el video mientras yo no tuviera resultado, y sí, ya vi mis resultados en mi cabeza. Ay, porque estoy toda canosa. Miren, se lo vamos a estar poniendo así, miren. Lo partí en rodaja, y luego se lo partimos por mitad, y le ponemos así, y lo agitamos, porque se mezcle todo. Muy bueno, a mí me ha funcionado. Y cualquier día le voy a estar haciendo otro, que yo también me lo estoy poniendo. Y le digo que me ha funcionado muy bien, porque estaba bien pelona. Yo decía, será de estrés, pero qué estrés, y yo por qué puedo tener estrés, y no tengo preocupaciones, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque yo pienso que por eso da estrés. Entonces, se me cae el pelo. No me podía tocar la cabeza, porque dejaba el poco de pelo en mis dedos, así. Entonces, y me dijeron que hiciera eso, y yo les digo que háganlo, háganlo, que les va a funcionar. Miren, yo ya no le voy a poner más, porque ya tiene, ya le puse la mitad de la cebolla casi. Miren. Y muy bueno, bueno, miren. Y aquí usted lo deja ahí, y en 15 días esto va a estar deshecho, como si le quiere poner sábila también, este, aspirina también, lo voy a recoger. porque me cayó, y me costó cara la cebolla. Miren. Y entonces, este, ¿saben qué? Yo le he puesto también este, aspirina, al, 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 al rince, porque se pone uno después que se quita ya el champú, yo le he puesto aspirina, y le digo que yo he visto el resultado, por eso yo les estoy haciendo este video, poniéndole, cebolla morada, al, al, al este, al este, al este, champú. ¿Por qué le pasé para el otro? El otro ya lo tengo preparado, yo lo dejé 15 días, y a los 15 días me lo comencé a poner, porque, y he visto el resultado, que no tienen una idea. vengo y lo tapo, y yo lo dejo así para que se mezcle, lo dejo así boca abajo, este ya está bien moradita, y entonces, este es que yo estoy usando ahorita, porque lo hice hace 22 días, y ya he comenzado a ponérmelo, y le digo que tengo todo esto lleno de pelos que me han salido, y aquí me veían las grandes líneas pelonas, miren pues, así es que, este es el video que yo les quería hacer, para que lo hagan ustedes también, y lo preparen, si ustedes están quedando pelón a mí, también se lo preparé a una compañera, que Dios la bendiga, eso, pues bien mis amores, hasta aquí yo este corto video, si todavía no se han suscrito al canal de Rosita, y su idea, le invito a que se suscriban, comente y comparta, toque la campanita, ahí les pido de favor, que se suscriban al canal de, la cocina de mi esposa, tiene buenas recetas, ahí pueden agarrar buenas recetas, muy fáciles, y rica la comida, bye bye, nos vemos al próximo video,